Después de mediodía, yeah Soñándote porque no hay otra manera para vernos, yeah Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía, yeah Ya no eres mía, yeah Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Porque, baby, ya te quise, pero no supe valorar